El senador Andrés Saldívar propuso a la presidenta Michelle Bachelet y al gobernante de Argentina Mauricio Macri inaugurar conjuntamente las obras del paso fronterizo pehuenche a fines de este año. Así lo informó el parlamentario tras una breve reunión con el jefe de Estado trasandino. Efectivamente estuvimos ayer en el Senado, recibí al presidente Macri, que estaba en visita, que había venido por el día. Y después almorzamos junto con la presidenta de la República y con el presidente Macri y otras autoridades. El presidente Macri, en la reunión que tuvo con la presidenta de la República, sin perjuicio, yo se lo había planteado ya cuando lo había visitado en el mes de mayo en Buenos Aires. Hablaron de este tema y el ministro de Obras Públicas, don Alberto Andurraga, le planteó la posibilidad de que pudiéramos inaugurar, a pesar que el paso ya está en operación, pero no se ha inaugurado, que pudiéramos incluso tener un encuentro entre el presidente Macri y la presidenta Bachelet a fin de año, a fin de poder, con un mejor tiempo, poder inaugurar las obras. Proceso pendiente pesa que el paso fronterizo ya se encuentra en funcionamiento. A medida que la integración bilateral progresa, se deben establecer mecanismos para agilizar los trámites aduaneros y reducir los tiempos de espera, por ahora todo va por el lado de un control unificado que construiría Chile. Tenemos ahí un tema que hay que resolverlo, que al principio hubo acuerdo, es que así como en el paso de Jama, Argentina va a ser el complejo de control de personas y de carga en forma unificada en el lado argentino. Nosotros la idea, nosotros estudiamos la posibilidad de hacer el control de carga y unificada en el lado chileno. Bueno, y eso me parece que también es bueno para Chile asumir eso, ¿por qué? Porque el lado argentino tiene problemas, tiene problemas para el efecto de construir el control unificado, que era su compromiso inicial, puesto que en Loica hay un problema de inundación posible por una central hidroeléctrica que se va a construir allá. Bueno, yo espero que podamos lograrlo. Mi aspiración es que ojalá pudiéramos darle este significado al paso Pehuenche. El paso Pehuenche, además, como se ha dicho, requiere algunas inversiones adicionales. Después de eso, lo importante es potenciar el paso en diversos ámbitos, como el turismo y la economía en nuestra región. A mí lo que me interesa es que el paso Pehuenche entre a ser realmente un paso alternativo, del paso libertador y que tenga el tráfico, ya tiene mucho tráfico. No tenemos que dar cuenta, creo que han pasado más de 150 mil personas. Y yo creo que puede ser un potente desarrollo en la región el que nos va a dar el paso Pehuenche, tanto en turismo como en comercio, en general con todo tipo de actividad. Dar a conocer este paso y valorarlo entre ambos países es la etapa que viene. Eso, dicen, dará el despegue que necesita la región del Maule. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!